¿Qué es la infraestructura de la zona metropolitana? Y la infraestructura para los ciclistas es poca, es marginal, no es suficiente y muchas de las ocasiones no cumple con los requisitos que debería tener para que te traslades, por ejemplo un ciclista se traslade con seguridad, que es como el requisito básico, necesitamos que el salir a la calle no sea un riesgo de muerte.